Bien, perfecto tío, vámonos Ya vamos, despegamos Estabilizalo No está mal, no está para nada mal Mira, enemigos a las tres en punto Bájalo un poco y manténlo abajo Te deja a las tres en punto Ahí está mi squad Manténlo bajo y estable, ahí los tenemos, sí Sí, los tenemos ¿Me habéis visto? He bajado en paracaídas Acaba de desaprovechar ese helicóptero No, lo he utilizado para venir hasta aquí Acabas de tirar un helicóptero a la basura ¿He tirado a la basura un helicóptero de los miles que salen? No le entiendes tío, ese helicóptero hubiese sido útil Si no lo hubieses utilizado solo para traer tu culo aquí, ¿vale? Lo siento, ¿cuántos helicópteros he cogido? Lo siento, venga, en serio, ¿tienes metida una polla en la oreja o que te afecte al cerebro o algo? Eso no está respondiendo a mi pregunta Venga, callaros ya, vamos a coger el bondic y vamos a ver ¿Dónde dices que está? Ese vehículo ¡Ah, sí, vamos! ¡Eh, no! Espera, 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 espera Solicito, solicito recogida de vehículos Solicito recogida de vehículos Allá vamos, vamos a coger, ve con el bondic ¿Dónde estará vehículos? ¡Bien, tú conduces! ¡Vamos a probar! Tiene que estar por aquí ¡No, no, no! ¡Gira a la derecha! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve a la derecha! ¡Ve a la derecha! ¡Ve a la derecha! ¡Otro vehículo a la basura! ¿Vamos andando? ¡Bien, vamos andando! ¡Bien, vamos! ¡Venga! ¡Oh, mierda, chicos! Vale, ahí está el enemigo reparando el helicóptero Nos lo cepillamos y cogemos el helicóptero ¡Bien! 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 Un tiro perfecto, tío ¡Vamos! ¡Oh, qué cojones ha pasado! ¡No joda! ¡Lo habéis visto, chicos! ¡Estoy un falla! ¡Qué cojones te pasa! ¡Bien! ¡Ahora vengo! ¡Voy a por una lancha! Bueno, chicos, como siempre, like y favoritos si os ha gustado este vídeo Y, como no, esto es una serie muy larga Así que si queréis que siga subiendo capítulos al canal de Optic O incluso a mi canal, le tenéis que dar like y favoritos a este vídeo, tío Sí o sí Y si queréis muchos más vídeos, doblajes Sobre todo doblajes y cosas troll Los podéis pasar por mi canal, que es MosguantesTV2011 Que estará abajo en la descripción Y, bueno, ahora mismo estará apareciendo en pantalla Así que muchas gracias, chicos, como todas las semanas Y hasta la próxima